La Mendoza es la posibilidad de comprar paquetes turísticos al 50%, ¿sí? Lo vas a comprar con un 50% menos de lo que cuestan realmente. Cuando ingresés a la página, la página es impecable porque está tan bien armada que es muy fácil manejarse dentro de la página. Tiene las mejores ofertas divididas en cuatro regiones. Gran Mendoza, Alta Montaña y Zona Este, por un lado. Valle de Uco, por el otro. San Rafael y General Alvear, por el otro. Y finalmente Malargue es el cuarto paquete turístico que podés comprar. Pero además, si seguís buceando en la página, vas a encontrar paquetes turísticos, alojamientos, turismo aventura, turismo del vino, turismo bienestar, wellness. Vas a encontrar alquileres de autos, cenotecas. Qué lindo. Bueno, tenés una gama muy amplia. Y así puedo seguir un rato largo. Esa es la página, Rodi. Ahí está, mirá. Si empezamos a subir, vas a encontrar los cuatro paquetes fuertes. Con hasta un 50% de descuento. No quiere decir que todo tenga el 50%, es hasta un 50%. Algunos tienen menos y otros que llegan a ese... Pero es posible que todo tenga el piso de hasta el 60%. Un saludo a un 300%.